Tras la celebración en el circuito de Monmerlo, el expiloto de Mercedes tuvo un fuerte encontronazo con Christian Horner, debido a que criticó el nivel que demostró el tapatío en relación a su compañero, a lo que el jefe de Red Bull defendió a sus corredores. Pero Rosberg no se quedó callado y fue por más, ya que volvió a arremeter contra Checo Pérez, esta vez, por las modificaciones que tiene hechas el RB19. Luego del accidente que sufrió el corredor mexicano en el Gran Premio de Mónaco, su monoplaza tuvo que ser retirado de la pista con una grúa, donde se pudo apreciar el fondo plano que tiene construido. Ante esta situación, el finlandés destacó que, al quedar expuesto, a la vista de todos, el suelo del coche, los demás competidores podrían tomar nota para realizar algunas variaciones en sus autos. No tengo ninguna duda de que las imágenes de los bajos del coche ayudarán a los rivales a entender algunos de los secretos del RB19. Inicio en diálogo con Ski Sports. Si bien no serán sencillas las modificaciones que deban realizar las escuderías para tratar de igualar el funcionamiento de Red Bull, está claro que con las nuevas tecnologías los equipos podrán comprender el motivo que provoca que Verstappen y Checov Pérez marquen la diferencia en cada una de las carreras. Gracias a esas fotos, pueden crear un modelo K completo y seleccionar un proyecto del automóvil. Así que no es difícil entender y aprender los secretos del monoplaza, agregó Rosberg.